Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado BigTree, está para la 1.3.2 y simplemente se copia todo en la .hard, funciona como un loader. Y bueno, este mod seguramente muchos lo conocéis indirectamente o directamente, ya que está incluido en muchos packs de mods y entre ellos puede ser TechIt tranquilamente. Este no está con tanta repercusión como veremos ahora, pero está modificado para que sea un poquito más breve. Bueno, dicho esto, vamos a ver el mod. ¿Qué es esto? Un portal, pues vamos allá a... Vale, a ver, ya hemos llegado. Bueno, entonces, este mod lo que hace es cuando generemos un mapa nuevo, ya digo, lo de siempre, el tema de los portales, ya sabéis cómo funciona. Si cambia cosas de la generación de mapa, pues nos trasladamos a otro mundo. En este caso me he trasladado en este mundo y como veréis, la verdad es que es impresionante el tema de estos árboles. Lo que pasa es que crea muchísimo lag, o sea, muchísimo, muchísimo. Mirad cuántos FPS estoy yendo ahora mismo, a 30 justos, ¿vale? Bueno, ahora pegadas de 18 y esas cosas. Bueno, sí, sé que a algunos os va peor, pero, o sea, yo estoy hablando de cómo me va a mí, ¿vale? Me está yendo entre 25 y 30 FPS, eso es muy mal, va muy mal, ¿vale? Y es por este tema, porque está generando todo el rato árboles mientras nosotros vamos avanzando. Mola, la verdad, si tienes un ordenador potente, pues está bien. Si no, pues no, no mola nada porque va, veis los frames que bajos que van y por lo tanto, pues no se acaba de ver bien. Lo bueno de este mod es que realmente se puede modificar, ¿vale? No sé exactamente cómo se modifica, así que no me lo preguntéis porque si no ya lo habría modificado y os lo explicaría. Pero sí que lo que se puede hacer es modificarlo para que no haya tantos árboles tan grandes, porque como estáis viendo son todos. La mayoría, por no decir un 90%, son grandes, son enormes y lo que hace es que nos genere muchísimo lag. Una curiosidad, por ejemplo, es que la hace como de raíces, ¿vale? Los árboles atraviesan el suelo. Es una curiosidad, ¿vale? Que sí, podrías tener Minecraft tranquilamente. Esto sí que no, o sea, esto es exagerado. Pero como ya he contado antes, esto está en algún que otro pack de mods. Por ejemplo, puede ser Tech It, con el tema de los árboles esos grandes y tal. Sí, están modificados con este mod y por lo tanto, pues realmente es mérito de este mod. Lo que pasa, ¿qué ocurre con esto? Es lo que digo, que genera casi todos los árboles los genera grandes y lo que hace es que cree mucho lag. Como he dicho, se puede modificar para que no crezcan todos, o sea, no sea todo enorme, como estáis viendo. Aparte, el generar mapa genera bastante mal, la verdad. Pero bueno, como ya digo, se generan todos los árboles enormes y los de la jungla especialmente se hacen muchísimo más grandes. Si encuentro aquí un bioma os lo voy a enseñar, si no, no voy a enseñarlos. Así os dejo con la intriga y tendréis que descargaros el mod y tenéis que descubrirlo por vuestra cuenta. Sí, soy un poco cabroncete. No, no cuesta nada descargarlo y probarlo. Y si no, os recomiendo, para los que os vaya peor, poner la vista en short y ya está. Ahora ya se ha mejorado bastante. O si no, en teeny y acabamos antes. Por ejemplo, a mí me está yendo a 140 FPS. O sea, me continúa yendo bastante mal, la verdad. Pero bueno, es la mejor solución que podemos darle. Es así de sencillo. Bueno, esto sí que quería enseñarlo. Estas son las plantas del desierto, ¿vale? Son exactamente... Son estas de aquí, ¿vale? Hay una cosa que no deja... Así, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Antes he estado probando y no me dejaba poner esta planta. No sé por qué en la arena. Solo me dejaba ponerla en la tierra. Pues que en la tierra realmente no se puede poner. No sé por qué ha picado eso. No sé por qué no me funcionaba. Funcionaba la inversa. Como veis, es exactamente esta plantita. Es la planta, ¿sabes? Es la planta, pero hecha a lo gigante. Como digo, este monte lleva ya bastante tiempo. Está, como digo, está bastante chulo. Y mirad, oh, es que la gracia es que puedes ir por el desierto y decir, hostia, es un árbol de estos. O sea, una plantita de estas enorme. Y puedes coger madera y esas cosas. Bueno, va, nos dejo con la intriga. Mirad qué pedazo de árboles. Y encima no tienen hojas, que es lo mejor. O sea, es una pasada. Esta es la jungla, para los que no lo sepáis. Vale, entonces, mirad... No, en serio, mirad los árboles lo grandes que son. O sea, una pasada. Y lo que digo, que no tienen hojas y así no hace falta que se corten. Este mod se puede combinar con el Tricapitator o, en su defecto, como se llame ahora. No sé cómo se llama, la verdad. Lo siento. Se puede combinar con eso y podéis tener... Realmente, llegar a tener madera infinita. Porque, o sea, os pasáis... Nada, cortáis este árbol y ya está, ¿eh? Ya tenéis madera para sobrevivir toda vuestra vida en Minecraft. O vais allí y cogéis... Es que, en serio, podéis hacer lo que queráis con estos temas. Dicho esto, chicos, creo que ya he explicado todo del mod. Así que, vamos a volver. Vale, vale, vale. Vale, a ver, pero yo quiero entrar en mi casa. Pues tú no me dejes entrar. No me deja, ¿eh? A ver, y si entro al revés... O sea, si entro al revés, tendré que entrar en mi casa, ¿no? Supongo. A ver. Bueno, bueno, bueno. Funcionaba, ha funcionado. Vale, eh... Vale, y no sé por qué quería entrar. Ya no me acuerdo de la cantidad de viajes. Podría haber entrado por aquí. ¡Bien, Pablo, bien! ¡Yuhuu! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, el mod y todo. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Primo, ¿te puedo hacer un freestyle? ¡Dale!